Esta vez nos acompaña Gorda Gorda deja de andar de mamón diciendo que voy a avanzar yo Y la verdad es que esta es la segunda grabación porque estuvo medio culero Vamos a agarrar los más buenos que yo digo que es este De 3 a 3 sin bots Y esta ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos? Gorda es el azul y Vigito Picabanocha es el rojo Bueno esto es pan comido prácticamente Para mí yo soy, no soy conductor Y bueno, me da vuelta, yo voy bien leve, corredor bien vergas Pinche gorda no sabe manejar Gorda, gorda es pues gorda ¿no? Aquí voy acá, Vigito Picabanocha ¡Uy me da una vuelta, me está ahí ahí! Arrio, falta otra vuelta Pero aún así le tengo ventaja, le tengo ventaja, le tengo ventaja, le tengo ventaja, le tengo ventaja Agarro mi tron ¡Uy otra vez me arrabasó la misma, la misma, la misma! ¡Uuuh! ¡No, Barrio! Mi charu, mi charu ¡Uuuuuh! Mestralo quinto Que sean 10 partidas rapidas En las que ¿A cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Escoge gorda, escoge gorda Gorda ¿Qué es esa mamada gorda? Agarras por estupidez Esta Claro, pues ahora sí que viewé ya Yo ya lo jugué, ¿no? Sí, ya lo jugué. Ya me incondí, ¿no? ¿Llevan sus cuentas? Bastardos. ¡Oh! ¿Llevan su puta madre a la azul? ¿Cuándo ya murió? ¡Ah! Llevo una. Llevo una. Casi lo quitaba, ¿no? Casi lo quitaba. Ya no, ¿no? ¿Cuándo ya no juega? Ah, va de verga. ¿Llevan la forma de quitar esa mamá? ¿Qué chido? Así. ¡Ah! ¡No, ya lo hemos de quitar, güey! Ya, ya quitas la mamá, Mario. Ah, casita. Ya está. Casita, casita. Coger al pollo, ¿no? Coger al pollo. ¿Llea tres? ¿No? ¡Bran! ¡Goo! ¿Cómo si no la cogemos a todas? ¡Oh! La deja de su puta madre. Víjense agarrar. No, ya. A ver si hay una pinche violada a los pollos, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Yo no llevo dos en el viejito picobalanchas. ¿Cómo se dice los pinches? ¿Mete a las gallinas? ¿Cómo se dice los masturban? Perdónenme por mis palabras, ¿no? Pero pues al chile decirme en perra. ¡Vey! ¡No puede agarrar ninguna puta madre! ¡Tase mal, güey! El viejo de banco, el viejo de banco. Y... ¡Robo de banco, robo de banco! ¡Oh! ¡Soy el verde, soy el verde! ¡Oh! ¡Soy el verde, soy el verde! ¡Vale, verga! El verde, ¿no dijiste? El verde. El verde. ¡Oh, yo le iba a poner el azul, güey! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Lo puse al rojo! ¿Me das una eloteño? ¡Mamá! No. Estamos grabando. ¿Eh? Sí, ahorita al roto. ¡Fíjate, madre! ¡Ah! ¡Otra vez vale verga! Estamos jugando Stickman Party. Que es... ¡Robo de banco, robo de banco! ¡Ah! 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 Es que todas se las pasean rojo. ¿Qué tienes que hacer? ¡Robo de banco, robo de banco! ¡Robo de banco! Tiene que pasar la... No quiero mordar, ponte chingón Oja, oja, ¿viste cómo escribí todas? Le estoy ocultando Ya vale este verga Oh vale verga Oh vale verga Más verga es mi gordita Oh vale verga Me mato Ya no vive gorda Ya no vive gorda Gorda murió porque es pendeja Oh hijo de puta Ahorita te veo Eso lo voy a cortar Dinamita Dinamita ¿Quién termina dinamita? ¿Ok? ¿Por qué voy a cortar esta mamada? Bueno, quién sabe, ¿no? ¿De tres gorda? ¿Tú qué dices? Habla gorda Sí Ay, nada más dijo sí El bastardo La tiene ese güey La tiene ese güey ¡Es estúpido! Gorda va a morir Gorda va a morir Se va a morir Se va a morir Gorda va a morir Gorda va a morir Gorda va a morir Ay, me la dan a mí No, claro Cámara Ay, luego me estupideo Ya se acabó el video Voy a tratar de cortar esa mamada Adiós Adiós gorda Y ya no vamos a volver a jugar Stigma Party ¿Ok?